¡Much! ¡Much! ¡Ooooy! ¡Hola bichucos! Hoy estamos aquí para hacer un haul y me preguntaréis ¿qué es un haul? Pues un haul es un vídeo donde te enseñan cosas que se han comprado y una opinión personal y también te dan las referencias y el precio del artículo Voy a hacer hauls cada cierto tiempo obviamente no van a ser todos los meses, ni cada dos ni cada tres, sino que será un haul acumulado porque no me estoy comprando todos los días ropa, porque no me estoy comprando todos los días cosas para perros así que intentaré seleccionar los artículos más interesantes ¡Bimba! ¡Vaya pedo te has tirado! Así que... ¡Dentro vídeo! Lo primero que os quiero mostrar es este collar que algunos ya sabéis por Instagram que lo compré hace una semana o dos, si no lo sabías puedes seguirme en Instagram y así verás todos los cutillos que tengo por adelantado. Bueno, comentaros que es es un collar de cuero con doble capa de cuero tiene púas alrededor que pinchan bastante y lo vi súper molón en un mercado medieval que hubo en las fiestas de mi ciudad en donde estoy viviendo y era un mercado medieval donde había un puestecito donde lo hacían y lo vi súper guapo porque tenía un estampado de leopardo tenía ganas ya de un collar bueno y con estampado de leopardo y lo vi súper molón, súper rockero y bueno, un poco distinto a todos los collares que yo tengo el collar me costó 14 euros el siguiente artículo que quiero mostraros va a parecer una chorrada pero no lo es yo llevo buscando un shampoo que huela bien, que tenga pH neutro que sirva para todo tipo de perros encontré este de Friskies de la marca de Purina vale, y en cuanto lo olí y vi el precio, dije mmm, es que me tengo que quedar con él y es que huele huele al baricoque y está súper bien deja el perro con un olor que dura como 3 días o así que para un perro durar 3 días oliendo al baricoque es un reto bastante difícil y me costó 3,85 por lo tanto es un precio súper bueno viene bastante cantidad en concreto 250 mililitros y bueno, es que el olor es espectacular lo compré en Carrefour y nada, esto es un producto de 10 me ha encantado mmm, es que lo echaría de sirope a las tostadas lo siguiente que quiero mostrar se trata de un cilindro con una argollita y tú la argollita la pones en el collar una alternativa a la plaquita que todo el mundo lleva que pone su nombre y por detrás el número de teléfono más económica porque la plaquita entre que la compras y la grabas te vale como al final 10 o 12 euros esto vale 2,85 y bueno, os lo voy a enseñar que por dentro tiene un papelito donde tú pones tus datos el número de teléfono bueno, y lo que quieras lo que quieras poner bueno, pues ahora si me pierdo ya me pueden llamar y me pueden devolver el siguiente artículo que quiero mostraros es el mejor de todos porque hubo una temporada que entre... que era verano que hacía sol y calor yo iba al campo con bimba y se me llenaba de pulgas porque es que aquello era una plaga de la leche es que incluso llegaba a casa bimba se rascaba yo también y es que parecía que tenía yo pulgas también no sé si era paranoia o que de verdad las tenía total que me recomendaron este producto que se llama se llama confidor y es como un repelente de insectos como garrapatas y pulgas pero para las plantas entonces este viene en un tarrito chiquitín y esto un mililitro y medio de esto sirve para un perro de 10 kilogramos como bimba entonces habría que hacer una regla de 3 para cada perro es súper económico porque hay pipetas para perros que cuestan 30 euros y te duran un mes que lo veo una salvajada y esto que me puede durar alrededor de 5 meses me cuesta 4 euros así que es súper efectivo lo que sí no es un producto para perros ya he dicho que es para plantas entonces hay que tener cuidado por si surgiera alguna reacción alérgica por un cambio de pH o algo parecido hay que tener mucho mucho cuidadín a mí me ha ido perfecto las pulgas desaparecen en el propio día es que tú las ves salir de la piel del pelo las ves muertas y en un día tienes desinfectado y también pues eso sirve para desinfectar la casa el cesto del perro la cama la terraza donde tengáis el siguiente artículo que quiero mostrar me da un poco de vergüenzilla porque no suelo comprar yo juguetes para bimba pero sí que es verdad que había que renovarlos porque tiene todos hechos una mierda y la verdad que un perro necesita tener juguetes para que no coja de juguetes otras cosas tuyas y uy es un platanuco kawaii y yo no soy muy fan de las cosas kawaii pero lo vi y no me resistí no me resistí porque eso es así muy achuchable muy muy guapo muy guapo me gustó mucho y y a bimba bueno a bimba la ha encantado porque a bimba cualquier novedad la gusta y me costó un euro veinticinco lo compré en una tienda de chucherías o de gominolas como lo llaméis de la marca belros vale y ahí había diferentes peluches con diferentes formas de gominola de plátano de no sé qué y por un euro veinticinco es que no sé con esa carita me miró le voy a llamar platanuco por el precio y por lo mono que es yo me lo llevé me lo llevé y el último artículo que os quería enseñar es esta salsa de la marca César con sabor a pollo y zanahoria bueno es una salsa gelatinosa que se supone que lo mezclas con el pienso y el perro como que lo devora como bimba es muy glotona y no tiene problemas con el pienso que tomamos porque además es sabroso pues no lo he utilizado pero bueno seguramente que lo utilice alguna vez y os dejaré la opinión en la cajita de información parecen cosas muy interesantes no he cogido la primera cosa que se me ha ocurrido las he tenido que pensar y creo que son realmente productos cinco estrellas a un módico precio que nos podemos permitir todo así que nada bichu que os espero que os haya gustado le deis a un me gusta suscribiros muchísimas gracias por estar ahí y verme un día más chao chau ¡Gracias!